La paz del Señor sea con todos mis hermanos, vamos para Jamundí a una nueva jornada de evangelización con nuestro hermano Cristóbal, con la familia. Sí, vamos bien, la paz de Cristo sea con todos, Dios los bendiga de grande manera, gozándonos en el trabajo espiritual que nos han comendado Dios, Cristo y su siervo santo. Es verdadero es servir al Señor, no hay obra más noble, ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con valor, servirle prometo desde hoy. Servirle yo quiero con fe y con valor, no hay obra más noble, ni paga mejor.